Los organilleros del centro histórico de la Ciudad de México enfrentan tiempos difíciles, pero ninguno que los obliga a silenciar el característico sonido que evoca al siglo pasado. Gerardo es uno de las decenas de ejecutantes de este instrumento que diario hacen sonar por 12 horas. Desde hace 5 años, durante los meses de septiembre a diciembre, cambia al tradicional uniforme beige que distingue a los organilleros y se caracteriza como revolucionario. Un catrín, una calavera o como duende navideño. Claro, la gente le llama la atención verte así, ¿no? Entonces la gente, pues, hay personas que no les gusta darnos, ¿por qué? Porque a lo mejor no les caemos o no les gusta lo que hacemos, ¿no? Tal vez es el ruido y de que el diario nos ven. Entonces, pero hay gente que llegan y me dicen, mira, ¿por qué te disfrazaste? No, no creas que es por la música que tocas, sino por el disfraz. Entonces, pues sí, yo digo que sí, me ayuda esto. El maquillaje y la indumentaria le permiten ganar unos pesos adicionales. Entonces, saco un caporal, saco un lindito. En noviembre, pues, hago esto. Ahorita que se viene lo del desfile también del 20 de noviembre, que se viene lo de la revolución. También vuelvo a sacar mis trajes típicos, pero con carrilleras. Y ahorita en noviembre, pues, las calaveras con mis trajes tradicionales. Y ya en diciembre saco un Grinch. Un Grinch. Siempre estoy ahí en Avenida Juárez. Este año no sé si lo saque, porque con eso del virus, pues, está medio canijo. A lo mejor no sé si lo saque, pero yo digo que sí. Digo que sí lo voy a sacar. Gerardo presume que los últimos meses del año los dedica a romper la rutina. Porque el resto del tiempo, las carencias y el uniforme le recuerdan lo que realmente es un organillero. Yo salgo a las 7 de la mañana y empiezo a trabajar desde temprano. Yo soy de la idea de que aquí comes como tú quieres comer, ¿no? Entonces, si trabajas más, pues, vas a ganar un poquito más, ¿no? Si trabajas desde temprano hasta la noche. Mi horario es de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir. Ahorita tengo gastos extras porque tengo que pagar la renta de mi casa. Tengo que pagar los medicamentos, las terapias. Incluso a mí también me acaban de operar hace dos meses de una hernia. Entonces tuve que conseguir el dinero. Entonces tengo que trabajar. Con imágenes e información de Alberto Juárez, Agencia Cuadratín México. 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 Agencia Cuadratín México.